Cada vez que realizamos presentaciones digitalizadas, ya sea en la oficina, en la escuela o universidad, tratamos de dar la mejor impresión hacia nuestro público. Sin embargo, en ocasiones ocurren inconvenientes relacionados a conectar una serie de cables del ordenador hacia el proyector común, luego mejorar la imagen y estabilidad de nuestra presentación, lo que nos quita un determinado tiempo. Es por ello que la compañía taiwanesa Asus ha lanzado al mercado el Asus Simbing Go, un proyector de bolsillo capaz de reproducir imágenes con hasta 120 pulgadas de diagonal. Fue creado para usuarios que viajan con estilo, el nuevo proyector de Asus pesa solo 307 gramos y tiene unas dimensiones de apenas 83 x 29 x 110 milímetros. Cuenta con un chasis de aluminio de inspiración Zen, que le ha valido varios galardones internacionales. El Asus Simbing Go E1Z incorpora una lámpara eco LED de 150 lúmenes con una vida útil de hasta 30.000 horas, capaz de reproducir el 100% del espacio de color NTSC. Además, esta tecnología permite encender y apagar el Simbing Go E1 instantáneamente. La tecnología DLP IntelliBright potencia el brillo y el contraste hasta un 30% y reduce el consumo energético hasta un 50%. Compatible con fuentes Full HD 1080p, este pequeño proyector escala los contenidos automáticamente a su resolución nativa, sin que la definición e integridad de los mismos se vean comprometidas. El proyector incorpora una lente de tiro corto, que permite proyectar imágenes de 15 a 20 pulgadas de diagonal desde una distancia muy corta, lo que resulta ideal para usarlo tanto en interiores como en exteriores. El puerto HDMI permite conectar consolas de juegos, dispositivos móviles compatibles con el estándar MHL y equipos Stick PC, como por ejemplo Chromebit y Vibustic. Además, también permite cargar dispositivos externos mientras proyecta los contenidos. Con una batería recargable integrada de 6.000 mAh, proporciona hasta 5 horas de proyecciones sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. Además, también podrás usarlo para cargar tus dispositivos móviles mientras estás fuera. La corrección Keystone automática detecta la orientación y corrige automáticamente las imágenes trapezoidales, para proporcionar siempre una imagen rectangular perfecta. El altavoz con tecnología ASUS Sonic Master ofrece un sonido de calidad para disfrutar de películas y contenidos audiovisuales. El ASUS Zenbin Go E1 de ASUS ya está disponible por un precio de 320 euros. Lo interesante de este producto es la capacidad de tener también un minicine en casa, ya que podemos utilizarlo para proyectar videos desde la red con nuestro smartphone y pasar un buen rato entre amigos y familiares. Estimados amigos televidentes, esperamos esta información haya sido de mucho interés. Esto ha sido todo en su sección Tecnología en tus manos. Recuerda siempre visitar nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de más avances tecnológicos. Estuvo con ustedes Oscar González, nos vemos hasta la próxima.